Mi canción, mi nueva canción, se fue volando. Descansar necesito. En la próxima semana vamos a empezar a grabar los nuevos temas. Necesito llamar a León también, estar con mi familia. León está grabando en Los Ángeles, está ocupado, haciendo cosas. Eres una estrella, querida. Si las estrellas se detienen, se ataca. Esta foto no minta, querida. ¿Qué es esto? Esto es una invitación de Isabela. Ella tiene una casa para artistas jóvenes. ¿Y por qué me lo das ahora, papá? Porque creo que ahora es el momento. ¿No me dijiste cómo te llamás? Cayo. Capitán Cayo, muchas gracias por el viaje. Isabela. Es increíble que es este lugar, ¿eh? Sentí esta melodía en un sueño, pero parece que mi inspiración se fue volando. Si pudiese llegarme este piano hasta la luna, lo haría. Tini, este piano podemos transportarlo donde tú quieras, a la luna, si es preciso. Es la segunda vez que me llamás, Tini. ¿Cómo fui yo? Se fue un pervicho de Italia, Lion. Vos no vas a hacer nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y me parece que bailas increíble. Siempre me ha gustado bailar, desde que soy muy pequeño. Pero desde que no está mi padre, debo trabajar. Llego a este lugar sin ganas de hacer nada. Les ilusionaron el amor y... Te conocí a vos y todo... Y todo cambió. ¡Ryan! ¿Por qué tenemos que viajar con animales? Porque el único ferry que iba a la isla. Quiero que la persona que amo sea feliz. Necesito generar un cambio en mi vida. Necesito encontrar la mínima. Saber quién soy realmente. Que lo tengamos elyo.